¡Va por vos, va por vos! ¡Laparte tuya! ¡Laparte tuya! ¡Luca vení! ¡Vení, vení, vení! ¿Qué ocurre? ¡Luca me cerró la puerta! Me acuerdo que estoy arrepentido de entrada pero se ve lindo el juego todo Yo no sé cómo me convencio para jugar, boludo Ay, me cago de miedo, curajuto Gato, culia, salto a la chapa ¡Laparte tuya! ¡Laparte tuya! ¡Laparte tuya! ¡Laparte tuya! Ya, ya estás con miedo Ya, espera Ah, tengo un cagazo Si vos estás así, imaginate yo, boludo A ver, ya me salió, a ver si después No, solo no venimos, curia Si yo, imaginate El look que me dejó el Outlast no mata, que aparece el gordo No, de ahí, no quiero jugar nunca más No, boludo, ahora Yo ahora quiero jugar A ver, espera Entra la mitad completada, ya está A la mierda, ¿cómo he hecho yo no puedo tocar nada? He salido He salido O sea, salí del juego, ¿verdad? Si Va, se me salió el juego Va, curia Jajaja Llego porque ha andado, no quiero Jajajaja ¿Qué dice? Los fantamas acechan a aquellas que quedan a oscuras No, no Ay ¿Qué hago? No quiero, no quiero No, a mí tampoco, boludo Ah, no le he cargado a ustedes Listo, 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 listo Ah, listo, listo, listo Lo voy a llevar a la radio Espérame Ahí están los objetivos, mira Alguien tiene que llevar a la cámara Yo llevo Parabla No sé qué va con este libro, ¿cómo lo dejo? Con la Q, cambia de objeto Yo llevo Parabla Ah Yo llevo la PC Gamer Yo ¿Qué hacen, Chan? Aprendiendo los controles por no hacer el tutorial Le juro ¡Saca una foto, Juan! ¿Quién es, Juan? ¿Quién es, Tomasito? Eh, yo soy el que salta Ah, no puedo saltar Ah, qué pelotudo, boludo Cuidado con las que la cámara tiene para sacar fotos Un límite, saca fotos Ah, ¿en serio? Yo ya me quedan dos nomás ¿Cómo tú sabes? Ahí aparece el número a la derecha, mira A mí me dice Zed Ahí No No No, no, no Te juro que no entiendo un shot A ver, ¿qué? De acién se ha visto acá lo que votaba Ahí, ahí ¿Qué es, Juan? Ahí se ve lo que... Ah, no, estamos nosotros Claro, una tiene que filmar Y la otra tiene que sacar fotos Y yo voy a hablar Y de ahí tengo esta cosita que no sé para qué sirve Supongo ¡Uy! ¡Jurudo! ¿Te tocó el botoncito este? Es un detector ¿Cómo? ¿Y más tiene un detector o soy soleno? Es que todos tengo que llevar algo distinto Yo tengo para hablar Acá una linterna no sé si ahí me falta Yo, 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 yo A mí me falta A mí también Yo creo que vos tenés... Yo creo que... Ah, ese de rayo ultravioleta Yo creo que vos tenés... Los dos tienen una linterna en el hombro Bueno, cálculo que el fantasma me lo ha escuchado Esperámen, esperámen, esperámen Esperámen, esperámen Esperámen, esperámen ¿Cómo se puede entrar? ¿Cómo se puede entrar? Boludo, yo no puedo prender mi linterna ¿Qué pasa? Es que yo tampoco veo... No veo un... No veo un sanculo, boludo Literal Si no veo Es que él caga No puedo entrar Ah, en click, culio, a la puerta Ah Esperá, yo, yo, Juan Yo quiero de click Ay, que mal... Antes de dar click Ah Ah, no, un choto, culio Yo tampoco... Ah, ahí está, ahí está Linterna prendida, mira Ah, pero se te pone la pared, rechimbe Eh, ¿quién puede llevar... El sensor de activa para no más, Tomásito? No, no me agancho, no ¿Qué dice algo? Escuchate, ¿qué dice? No hay nada que da caer el culo, de todas formas Juan, si saca una foto, sale flash, eh Así que, sacá nomás si querés La foto puede sacar cuando vayas, pero no más Ah, claro No, es que escuchamos, Juan Cuando vuelas, ves la linterna Cuando te choqué con la pared, va a haber la luz de la linterna Mirá Eh, Tomásito ¿Mhm? Pones el detector de... Ah, 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 ah Acá, acá, acábe, acábe Tira el libro de ti ¿Dónde estás, Juan? Se ha ido Se ha ido, sí, sí Se ha ido, sí, sí Lo hemos asustado Sí, boludo Mira acá hay una cosa, una pavita Sí ¿Escuchaste? No Ah, la puerta, boludo ¿Escuchaste de ahí, Juan? Sí, sí, sigue acá, sigue acá Ah, aquí tengo el libro A ver, a ver el piso Eh, alumbre en el piso Sí, ponga el libro A ver, creo que ahí pongo el libro Con la G, lo tira A ver, le he puesto el libro No Sí, sí, ahí, ahí, ahí está también Write to the book Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está dibujando Yo no veo dibujar Write to the book ¿Qué le hice? Sí, 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 no Sí, 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 sí escrito ¿Qué escrito, Julio? What are you? Ay, la expresita Ya, estoy gato, ¿no está? Ya no lo me hagas si puedo ¿Ves, mira, ve? ¿Ves el libro? Mira, lo tengo en la mano, lo tengo en la mano Yo veo que hay algo escrito, pero no vi cuando escribió, diga No, si ha hecho un ruidito, como es que escribí, ha hecho A ver, vamos a ver las miniciones que nos quedan Ay, no sé dónde estoy, culio, no sé, ¿a dónde se han ido? Por la puerta, creo, yo no sé yo, sé yo, una luz que estaba acá, acá está Juan, mirá No, esta luz, que es negrito Güey, saca foto a todo, culio, cuando me quede, eh, sin ver nada, güey, saca foto nomás a la vera Ah, sí, voy a alumbra Boludo, me cae en eso de los nervios que tengo Dice, objetivo 3, encuentra prueba con detector de EMF, esto no me he leído antes de salir, culio Dice, he investigado un poco por ti, parece que el fantasma se llama Nancy Smith Sí, boludo, se me laggeé, impresionante, es que estoy grabando Ah, por eso Bueno, bajarle los gráficos Igual no, no vas a ver mucha diferencia porque no se ve ni mismo La verdad, boludo Grito algo ¿A dónde? ¿Ahí? Ahí, ahí, ahí Nancy Smith Qué juego feo, boludo Nancy Smith Ay, culio, me choqué Nancy Smith Qué boludo Ya me quedo sin foto No Por boludia ¿Escucha la puerta? Uy, Dios ¿Escuchó eso, boludo, la puerta? La bola, Nancy Espera, espera, esperame un rato que corto la grabación y me inicia con otro programa, boludo Mirá, boludo, se me apaga la luz, mirá, mirá, usted ven también que hace así la luz Parpadea, sí Sí, boludo, y antes eso no hacía Creo que encuentro un baño, aparentemente Y si yo me encuentro como dos, mirá Pero hay más, una Claro, es casa de primer mundo, ¿no? No Cada habitación tiene su baño No, no como la de nosotros, que a gata y un baño, mirá A media Baño por casa Nancy Rea, ¿cómo es? Rea? Book Write Rea Book Nancy, write the book Nadie está diciendo que lea ¿Y cómo hace? ¿Cómo hace para que escriba? Write, curá Ah Nancy, write the book Bueno, lo llevemos a otro lado donde haya actividad paranormal La cosa ahí abajo, boludo, pero hay que encontrar las llaves, mirá, acá está la puerta, la cosa por abajo Acá hay una puerta, acá hay otra puerta Ay ¿Qué pasa? No sé Uy ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Nancy, write the book Está escribiendo, creo, ¿eh? Está escribiendo Hay una donna señal, boludo ¿A dónde? Acá, mirá Escuchá, curá Mirá La radio está de acá ¿Qué ustedes han prendido? No Creo que sí Ah, no, no, yo lo sabía Yo te voy a confiar que era nada Ey, Juanchi, boludo Está acá con nosotros Ah, no, vos sos ¿Y Juanchi? ¿Juan? Estoy perdido, no sé por dónde camino, curado Te juro que no sé por dónde Perdidas Perdidas Pero no a... ¿Subí la escalera, verdad? No, no he subido No sé ni a dónde estoy, culiante Ay, escuché un ruido Espera, yo te lo he dado a Juanchi, boludo Acá habrá... Ah, te lo he dado a Juanchi, boludo ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde es Juanchi? ¿Dónde? 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 Y creo que sigo abajo Pero no sé bien... No, ahora creo que estoy subiendo Ah, entonces... No, a ver... No, estoy bajando ¡Ay, loca, 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 loca! ¡Ay, la puta que lo parió! ¡Escuchen eso! ¡Ay, me ha matado, me ha matado! Ay, yo me ha matado Juanchi Acá te veo Juanchi ¡No, acá está Juan, mirá! ¡Ah, no, mirá! ¡Uy! ¡Uy! No, me ha matado Boludo, me cago en mi casa, viene una mujer a la parte ¡Aquí, caballito! ¡Va por vos, va por vos! ¡A la parte tuya, la parte tuya! ¡No, loca, vení! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Volví, volví! ¡Volví, volví! ¡No, curro! ¡Luca, me cerró la puerta! ¡No, brea, está abierta! ¡Abrila, abrila, abrila! ¡Que sí está abierta, brea! ¡No, no puedo abrirla! ¡Y si yo te veo acá! ¿Dónde estás, loca? ¡Estoy adelante tuyo, escúrame! ¡Yo no te veo! ¡Ah, ahí está! ¡Pero la puerta cerrada, boludo! ¡A la vez, yo la veo abierta! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ay, dios! ¡Dios, dios, dios! ¿Qué onda, Juanchi? ¡Ay, boludo! ¡Me cago en todo! ¡Yo ya me venía a puerto! ¡Me cerró la puerta! ¡Cargando el fuego! ¡Pobrecito, Juanchi! ¡He chupido, Juanchi! ¡Me he chupido, Juanchi! ¡Me he chupido! ¡Caca, mira! ¡A mí también, boludo! ¡A mí también, boludo! ¡Yo me cago y me con debito eso! ¡Dios, digo! ¡Qué experiencia he ganado! ¡No he hecho! ¡No he hecho! ¡10 pesos no me damos ganado con lo que he hecho yo! ¡10% no hemos hecho nada de nada! ¡La verdad! ¡Juan! ¡Juan! ¿Y qué? ¿Se te ha puesto una cinemática? ¿Algo te ha matado o no? ¡Eh! Me han aparecido unas manos que me han agarrado la cabeza y de ahí es como que me han metido las uñas en el cráneo y la han agarrado así como que la han explotado ¿Y te ha asustado? ¡Eh! ¡No! Porque no... Es como que no entendí en ningún momento qué carajo pasó ¡Yo quiero jugar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!